Bueno, ¿cómo estamos? Hoy día vamos a mezclar un beat que tenemos por acá Que es con VocalChops y bueno, ya les estaré avisando Cuando saque el video de cómo lo cree En realidad, si ya están viendo este video, probablemente ya he sacado el video exactamente como lo he creado Ahí para que le echen un ojo, la verdad es que es súper interesante como en cada beat Sacar algún tipo de conclusión, algún tipo de tips Porque todas las canciones en realidad que nosotros producimos no siempre son las mismas Siempre hay algún pequeño cambio o algo diferente que siempre hacemos en cada uno de nuestros instrumentales Entonces, ahora yo pues estoy más enfocado en otro tipo de, por así decirlo, de estilo Ahora me estoy enfocando más en el reggaetón Pero un reggaetón un poco más como sideways, un poco más espacial me gusta a mí No sé a ustedes qué opinen, déjamelo en la descripción No sé si han visto mis últimas canciones, pues más o menos son así Eso no quiere decir que voy a dejar de subir alguna canción de trap o cosas así, ¿no? Que la mayoría que me conoce acá, pues más que todo me he dedicado al trap Pero ahora quiero enfocarme un poco más ya a la música urbana Pero un poco más de mi estilo, ¿no? Vale, quiero que escuchen este pedacito cómo va a ser la canción más o menos No sé, pero como que me recuerda a la canción de Justin Bieber con Disney Snake Me gustó mucho ese plug y bueno, lo quise poner, ¿no? Ok, yo siempre empiezo pues ecualizando o más que todo regulando volúmenes O sea, regulando volúmenes de las percusiones, pues, ¿no? Entonces vamos a empezar con el kick Voy a dejarlo ahí más o menos No sé qué es esto Ok, este es el snare A ver Un segundo Un segundo Gracias por ver el video. 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 Este es otro perk. Gracias por ver el video. Vale, lo que voy a hacer es... Voy a colocar otro snare porque lo siento un poco flojito, la verdad. O si no, aquí tengo otro snare. Vale, primero voy a... Ok, todos estos son perks. Sí, a ver... A ver... Primero voy a rotear todo esto... Al canal de drums... Al canal de drums... Esto también... Osh... Osh... ¿Qué pasó? Vale, esto tiene muchas frecuencias graves... Y eso no quiero... Y eso no quiero, así que... Pierdo un poco de cuerpo, pero bueno... Necesito espacio para el bajo... Vale... Vale... Eh... ¿Esto qué? Ok... A ver... No, no pega... No, no pega... Sí, mejor voy a agregar otro snare... Para reforzarlo porque se escucha muy flaquito cuando entra... Está bueno... Está bueno... A ver... Vamos a pasarla por acá... Vale... Este... También disculpen que... He estado... Y creo que voy a estar un poquito más ocupado... Por lo que no voy a estar subiendo videos... Por varias razones, en realidad... Una de las principales... Eh... Es que... Bueno... Estoy estudiando... Eh... He vuelto a estudiar... Y... La otra es que estoy muy ocupado con mi academia de... De... Bueno... Yo tengo mi academia... Estoy creando mi academia... De cursos... Vale... Eh... Si quieren adquirir un curso de beat making... De cómo crear beats... Y cómo mezclar profesionalmente... Pueden hablarme en Whatsapp... El link está abajo en la descripción... Para que puedan adquirir los cursos... Tenemos descuento del 50%... Así que cualquier información... Pueden... Eh... Colocarla abajo... Vale... Y bueno... Eso más que todo... Son las dos razones... Vale... Por eso es que... Bueno... No he estado muy pendiente acá... Vale... Vale... Este también... Vamos a pasarla acá... Bueno... A ver... Ok... Vamos a ver... El vocal chop... Eso se llama aquí... Pluck... Vamos a poner aquí... Chords... Este lead me encanta, eh... La mayoría... La mayoría de sonidos que he escogido acá... En esta canción... Son de Flex... Ok... Que hagan... Más... No... No... Tienes... No... Tienes... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Y esto qué? Esto creo que era el 808, que al final no lo utilicé. Lo voy a dejar ahí. ¿Vale? Kick normal. Vale, tengo tres kicks acá. Este es snare reggaeton. Vale. Bueno, tengo tres snares, como pueden ver. Y tengo tres kicks. Esto lo voy a borrar porque... A ver, primero quiero guardar el proyecto. Siempre tienen que guardarlo el proyecto. No voy a hacer que se borre. A veces me ha pasado. Y creo que también a ustedes en algún momento les ha pasado que... Que pues se borra toda la mierda y... Adiós proyecto y adiós... Adiós todo. Pues pasa prácticamente algo así. Vale. Entonces lo que voy a hacer acá es... Colocar otro bus. Bus. Ok. Ahí estamos. Vamos a pasar estos buses por acá. Sí. Acá. ¿Vale? Y este bus por acá. Este va a hacer el bus del kick. Que obviamente van a tener procesos diferentes. A comparación del resto de percusiones. Y voy a colocarle aquí... Su coronita. Vale. Para tener un poco más ordenado esto... Voy a crear el separate. Y aquí separate. Vale. Y este por acá. Sí. Ok. A ver. Hostia. Vale. Ahí está. Vale. Todo en su sitio. Entonces estos escenarios... Los voy a rutear a este canal. Y esto... A este. Vale. Ok. Ya está tomando forma. Ya se va yendo un poco más ordenado. Bueno. Lo ideal sería... Equalizar cada uno de los instrumentos. Pero la verdad es que... Obviamente no voy a tirarme acá una hora editando. Si quieren que grabe una hora editando. Pues díganmelo y yo lo subo. No hay problema. Pero yo creo que lo más óptimo ahora sería... Pues... Equalizar... En el canal del bus. O sea, algo general. En el alba. ¿No? Vale. Ok. Esto. Lo que pasa es que quiero colocar el CD Chain más o menos ya para que se vea... Un poco... O sea, que se escuche un poco más decente. Porque ahorita hay un problema de bajos y demás. Un poco más. O sea, que se escuche un poco más o menos ya para que se escuche un poco más o menos. O sea, que se escuche un poco más o menos ya para que se escuche un poco más o menos. O sea, que se escuche un poco más o menos. O sea, que se escuche un poco más o menos. Gracias por ver el video Vale, a ver Vamos a ecualizar el kick Bien, y ahora vamos a sacarle ese punchis punchis Que tanto me encanta del kick ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, yo lo que voy a hacer es un CD Chain Un CD Chain A ver... ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, a veces me olvido que iba a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigular! Gracias por ver el video. 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 Bueno, si hayan visto todos mis videos, sabrían siempre que utilizo una reverb para los drums. Una que se llama Drum Room, que es muy buena por cierto. A ver... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!